Hola, bienvenidos. Excel, al igual que Word, tiene un montón de plantillas que podemos utilizar para hacer diferentes actividades, así que hoy vamos a hablar de eso. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Como ya les mencionaba anteriormente, Excel nos ofrece un montón, un montón de plantillas para diferentes temas o diferentes propósitos, así que revisarlas todas sería impresionantemente largo. Solo vamos a darle unas revisadas a algunas y vamos a utilizar una de sus plantillas para realizar un presupuesto de nuestros gastos mensuales. Esto también nos ayudaría bastante para organizar un poco más nuestras finanzas. Si uno de nuestros propósitos era ahorrar, muchas veces nos ayuda al que sepamos en qué estamos gastando y si Excel nos ofrece estas funcionalidades, pues hay que aprovecharlas. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra aplicación de Excel para poder abrirla. Le doy a inicio y si ustedes se fijan, aquí me aparece. En dado caso que a ti no te aparezca, pues simplemente aquí en la opción que dice buscar, le ponemos Excel y nos va a aparecer Excel. Vamos a dar un clic para abrir y bueno, llegamos a la página de inicio. Si ustedes se fijan, aquí pues nos va a aparecer lo que son algunas plantillas ya por defecto, algunas plantillas o algunos archivos que nosotros hemos creado. Si es que ya hemos creado archivos aquí, pero aquí en esta sección que dice más plantillas nos van a mostrar el montón de posibilidades que tiene Excel para nosotros. Si ustedes se fijan aquí, si nos vamos un poquito más abajo, pues nos va a dar también las sugerencias como lo hacía con lo que era Word. Aquí nos dice que por ejemplo plantillas para empresas, plantillas personales, planificadores o objetos de seguimiento, listas, presupuestos, gráficos y calendarios. Pero tiene muchísimas, muchísimas otras que también podemos utilizar. Si ustedes se fijan, pues bueno, simplemente es que elijamos un tema o lo que queremos buscar dentro de Excel. Nosotros nos vamos a los presupuestos. Voy a seleccionar aquí porque lo que queremos es eso, generar un presupuesto de nuestros gastos que vamos a estar teniendo durante el mes para saber a dónde se va nuestro dinerito. Bueno, pues aquí tenemos varias opciones que si ustedes se fijan, pues ya tienen un formato predefinido. Vamos a agarrar los más sencillitos. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el primero presupuesto personal mensual. Lo selecciono y simplemente veo y me da una breve descripción y le pongo en la opción que dice crear. Una vez que ya le di crear, si ustedes se fijan, muchas de estas plantillas pues vienen ya con una descripción de cómo debemos utilizarla. Por ejemplo, esta nos dice, ah, esta es la información sobre la plantilla y nos da algunas notas de cómo debemos utilizar la plantilla. En la parte de abajo vemos una pestaña que se llama presupuesto mensual personal. Si la selecciono, aquí es donde ya viene toda la plantilla que estoy utilizando. Por ejemplo, presupuesto mensual personal. Aquí, pues este es como el tema o el título de mi plantilla. Y si ustedes se fijan, ya viene llenada o ya viene con ciertos datos incluidos. Lo único que tenemos que hacer es revisar la plantilla, ver si nos se nos acomoda o ir modificando lo que no vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí primero nos piden nuestros ingresos y si tenemos un ingreso adicional. Si ustedes tienen un empleo y aparte pues tienen a lo mejor otro otro ingreso, lo ponen aquí. O dado caso también que en un mes tal vez tenían su sueldo, pero alguien les pagó una deuda que tenían, entonces también se agrega como ingreso adicional. Otra cosa, pues también esto es lo que nosotros pensamos que vamos a recibir. Si tenemos un empleo formal, podemos decir que, por ejemplo, no, pues a mí me pagan este diez mil pesos al mes, ¿no? Ya sé que de ingreso de cajón voy a tener esos diez mil pesos, ¿no? Pero eso es lo que yo espero. Probablemente en ingresos adicionales puedo esperar que a lo mejor mi comadre me dijo que me iba a pagar los mil quinientos pesos que me debe y ya los espero. Pero resulta que los ingresos reales fueron mi sueldo, que ese es de cajón, y lo que es mi comadre no me alcanzó a pagar este mes, entonces pues ya no recibí lo que fue esos mil quinientos pesos que yo esperaba. Si ustedes se fijan, pueden ir llenando conforme a sus necesidades o lo que ustedes van teniendo o lo que ustedes necesitan. En la parte de abajo va dividido por lo que son temas de gastos. Por ejemplo, el alojamiento, ¿no? Si pagamos de renta, si pagamos una hipoteca, si pagamos algún tipo de pago que vaya relacionado a nuestra, a nuestra casa, ¿no? Tenemos lo que son los servicios que van de cajón. El teléfono, la electricidad, el gas, el cable o algún servicio de streaming o este, algunos otros, ¿no? Y simplemente es cuestión de que vayan poniendo los gastos que ustedes van teniendo. Por ejemplo, cuánto pagan de renta, si pagan, no sé, cuatro mil pesos de renta en su teléfono, aquí ustedes pueden agregar, poner o quitar. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el servicio de teléfono, pues podemos referirnos a su teléfono celular. Ponen un paquete de datos de doscientos pesos, por ejemplo, al mes, ¿no? Y, ay, perdón, aquí ponen su gasto de doscientos pesos y, por ejemplo, también tienen el servicio de Wi-Fi. Entonces, eso ya es prácticamente este como también de cajón, porque sabemos que es un gasto que tenemos de manera mensual, ¿no? Entonces, podemos cambiar uno de estos, el que sea, por ejemplo, esta de recogida de residuos, yo le pongo internet. Una vez que ya lo puse, simplemente aquí le pongo, ah, pues yo pago quinientos pesos, por ejemplo, de lo que es el internet. Y si ustedes se fijan, conforme vamos cambiando los datos de aquí, pues se van ajustando de este lado y nosotros vamos teniendo ya unos registros o una información más detallada de las cosas en las que vamos gastando. Por ejemplo, el agua, si es televisión por cable o algún servicio, si pagan Netflix, Prime, Disney Plus o cualquier servicio de streaming, si no tienen cable, pues también lo podemos poner ahí. Mantenimiento o reparaciones, ¿no? Si tuvieron que hacer una reparación en casa, si tuvieron que comprar algo más. Entonces, ustedes pueden ir modificando la plantilla conforme ustedes lo quieran o lo necesiten. Si ustedes se fijan, acá en entretenimiento también tienen varias opciones. Por ejemplo, tal vez un día fueron al cine y ya ponen este cuánto pensaban gastar, no sé, a lo mejor mil pesos en el cine entre la comida, las palomitas, los boletos, todo eso, ¿no? Pero resulta que estaban en promoción y nada más se gastaron quinientos pesos. Entonces, pues ustedes van teniendo más o menos cuánto se esperan gastar y cuál es su gasto real. Ustedes pueden ir modificando si fueron al cine, si fueron a un restaurante, si fueron a cualquier lugar de entretenimiento. Aquí aplican las salidas o los gastos que tengamos en ese estilo, ¿no? Entonces, pues podemos ir modificándole como nosotros queramos. Solamente tenemos que seleccionarlo y automáticamente empezamos a escribir, por ejemplo, concierto. Digamos que fuimos a un evento al Zócalo. Y en ese evento, pues yo nada más llevaba mil pesos y resulta que pues estuve gastando entre la comida, el transporte y todo eso y me gasté 350 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos cómo podemos ir modificando nuestros gastos, acomodando este presupuesto conforme a lo que yo necesito. Para que si ustedes se fijan, ustedes tienen un saldo previsto aquí. Es decir, ustedes tienen pensado, por ejemplo, tener tantos gastos o se pensaba que iban a tener tantos gastos en ese mes, pero resulta que tal vez tuvieron más o tal vez tuvieron menos y eso lo pueden ver en el gasto real. Esto es muy bueno porque nos pone, sí, como si nosotros, por ejemplo, tenemos un límite, ¿no? De a este mes solo voy a gastar 1500 pesos, por ejemplo, en salidas o en restaurantes o así, lo que me alcance. Entonces, en saldo previsto, pues lo pongo, pero resulta que a lo mejor al final, este, por cuestiones del clima o lo que sea, ya no salí, entonces gasté menos o puede ser incluso que se gaste más. Tal vez tuvieron un imprevisto este familiar y resulta que tuvieron que hacer un gasto extra que no estaba previsto. Entonces, ese tipo de cosas también nos ayuda bastante a llevar un control más establecido de lo que son nuestros gastos. Ahora, si ustedes se fijan, si se van para abajo, pues bueno, pueden ver un montón de opciones. Transporte, puede ser que simplemente lo que es, ah, pues, los gastos, si uso transporte público, si de vez en cuando utilizo alguna aplicación como Uber para moverme o incluso si tengo que mi bicicleta, pero tengo que pagar este, si utilizo las bicicletas que rentan, pues cuánto me cuestan y todo eso, ¿no? Es cuestión de cuánto pienso gastar, cuánto se espera que gaste y el costo real. De hecho, esta parte de lo que es el previsto, ni siquiera es necesario que lo llenamos. Mientras estemos bien seguros del gasto real que tenemos, pues esa es una muy buena ayuda. En cuestión de préstamos, si tenemos algún tipo de préstamo, pues lo vamos poniendo aquí. Cuánto es lo que yo tengo que estar pagando, si tengo mi tarjeta de crédito, cuánto pago de manera mensual por mi tarjeta, si tengo seguro, seguro de la casa, seguro del carro, seguro de vida, todo ese tipo de cosas. Si tengo que pagar impuestos. Si ustedes se fijan, este presupuesto está bastante, bastante, este completo. Entonces nos llevaría muy, muy bien nuestras finanzas porque nos diría exactamente dónde estamos gastando y cuánto se esperaba que gastaras y cuánto terminaste gastando. Pero hay ocasiones en las que tal vez nosotros no necesitamos tanto, ¿saben? Solamente necesitamos llevar un presupuesto muy sencillo donde sume todos mis gastos y listo, ¿no? Podemos también incluso nosotros modificarlo o hacer, ya conforme vimos este, incluso nos puede servir para tener algunas ideas de cómo realizar mi presupuesto yo de manera personal. Porque puede decir, ah, pues sabes que yo no pago ningún tipo de préstamo, entonces pues no necesito esto, tampoco pago impuestos, aunque todos deberíamos pagar impuestos, pero es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo gastos en regalos o donaciones, no lo necesito. Si no tengo mascotas, pues tampoco necesito esto. Entonces, ustedes pueden ir creando su presupuesto conforme lo necesiten. Ya que vimos este, pues nos podemos dar una idea de cómo hacer mi presupuesto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, vamos a ver esto. En una hoja completamente nueva, imagínense que nosotros vamos a hacer nuestro presupuesto. Ya estuvimos revisando el presupuesto anterior y descubrimos que si bien me dio muy buenas ideas, pues no necesito todo lo que está en este. Entonces, partiendo de las ideas que me dio este, yo quiero crear mi propio presupuesto o mi propio registro de gastos. Algo que sí no me ayudaría bastante es tener esto de los ingresos mensuales reales y pues de cuántos estuvieron, cuánto gasté, ¿no? Entonces empiezo a hacer mi tablita. Aquí en esta sección, tal vez yo aquí pueda poner ingresos. Ok, yo quiero dos tablas. Una que tenga los ingresos mensuales previstos, que es lo que los ingresos que pienso que puedo percibir durante el mes y los gastos totales del mes. Si por ejemplo ustedes ven que se sale como por ejemplo esta, simplemente lo pueden seleccionar todo y lo pueden simplemente ajustar. Aquí le damos a la opción que dice combinar y centrar y listo. Si ustedes se fijan, ya lo puso en lo que es en medio y lo ajustó a lo que son estas celdas. Puedo hacer exactamente lo mismo con esas. Tomo la cantidad de celdas que voy a utilizar y le digo que lo combine y los entre. Listo. Ya tengo aquí los encabezados para mi tabla. En ingresos pues voy a poner lo que yo pienso que voy a recibir. Por ejemplo, digamos que mi sueldo, ¿no? Digamos que por ejemplo, en sueldo ustedes ganan, no sé, 10 mil pesos al mes, ¿no? Por ejemplo. Y en otros ingresos tal vez en esa ocasión les toca, no sé, su tanda o alguien les pagó, les van a recibir otros 1.500 pesos. Este va a ser sus ingresos totales. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, total. Y en esta celda lo que voy a hacer es sumar. Sumar estos ingresos que tengo aquí. Simplemente le doy en la opción que dice igual y le pongo suma. Abro un paréntesis y le digo ok, súmame desde aquí y luego voy a ir jalando hacia abajo. Cierro el paréntesis y listo, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo otro ingreso aquí, digamos otro. Imagínense que yo hice un préstamo y cada mes pues de ese préstamo me dan 500 pesos de regreso. Entonces, si ustedes se fijan, ya no tengo que hacer la suma nuevamente. Simplemente voy anotando aquí los ingresos y al final que lo sume. Esto es el ingreso que se espera que yo tenga en este mes. Así que, pues bueno, lo podemos resaltar aquí, ¿no? Ahora, los gastos del mes, pues vamos a hacer los totales. Pero antes de irnos a los totales, pues necesito ver en qué fue lo que gasté. Así que vamos a hacer las columnas que nosotros necesitemos. Por ejemplo, digamos que yo voy a poner una tabla que se llama servicios. Y acá voy a poner una que se llama transporte. Y acá voy a poner otra que se llame hogar. Tengo otros gastos. Y ahorro. Ok, para centrarlo, acuérdense, solamente seleccionamos la celda y nos vamos aquí en esta opción que dice combinar y centrar. Y ya pusimos servicios. Vamos a darle un colorcito para que se vea mejor. Y listo, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo con hogar. Y así nos vamos con los otros. Una vez que ya tenemos esto, pues nosotros podemos ir anotando lo que es el concepto. Por ejemplo, en servicios, digamos que pagamos el luz, luz, gas, internet, entre otros, ¿no? Y supongamos que de luz yo pago 250 pesos, pago también, por ejemplo, de gas son 350, del internet 500 pesos. Y así me voy. Aquí voy a anotar todos los servicios que yo tenga, ¿ok? Todos. Todos el agua, la luz, el gas, el internet. Porque ahorita estamos personalizando nuestro presupuesto. Solamente los que yo tengo. Así que una vez que ya puse todos los gastos, simplemente puedo hacer un total, ¿no? Me voy a hacer la suma, que es decir, igual a... Y le pongo suma, abro un paréntesis, y le digo desde aquí hasta abajo, súmame todos los conceptos que tengas. Entonces, se hace la suma de los gastos de servicios que yo tuve durante ese mes, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Pueden poner el signo de peso, si ustedes quieren, sin problema, para que veamos que estamos hablando de cantidades. Ok, entonces, ya tenemos aquí nuestros servicios. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros gastos que tengamos en casa. Ok, ya que hicimos lo mismo con los otros conceptos, es decir, ya acomodé todos mis servicios y puse cuáles son los servicios que estoy utilizando y cuánto pago por ellos. Después me fui a hogar y en despensa, puse que, por ejemplo, pagaba al mes unos 3.500, ¿no? Por ejemplo. Y después, pues, puse los otros conceptos, ¿no? Si fue el mantenimiento de la casa, si tuve que hacer una reparación, cualquier gasto que ustedes tuvieran referente a su casa. En otros gastos, imagínense que, pues, tuve que ir al médico, entonces aquí los pongo. O, por ejemplo, tuve una salida, aquí la pongo. Si me salió un gasto imprevisto, aquí lo pongo, ¿no? Y después, en ahorro, si tuve la oportunidad de ahorrar 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea que haya ahorrado, lo tengo aquí. Estos fueron mis gastos que yo hice durante todo el mes. Ya que ya los tengo registrados, necesito saber cuánto se gastó en total. Entonces, necesito saber cuál fue la suma de mis gastos totales. Así que vamos a hacer eso. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la opción de gastos totales. Tuvimos lo que son los ingresos y los egresos, que son las salidas o los gastos. Para automatizar esto, vamos a ponerle que los ingresos van a ser igual a el total que tenemos aquí. Simplemente lo seleccionamos y le damos Enter. Si yo, por ejemplo, modifico cualquiera de estas cantidades, por ejemplo, en sueldo le pongo 15 mil pesos, pues se va a modificar automáticamente acá. Ahora, necesitamos saber cuáles fueron los gastos que tuvimos, que es la suma de cada uno de los conceptos que nosotros pusimos. Por ejemplo, aquí tenemos 1250, 2300, 1500 y eso, ¿no? Entonces necesitamos hacer esa suma. Le voy a poner igual, suma, abro paréntesis y selecciono el primer dato, que es este. Después voy a seleccionar este. Para que se seleccionen los dos, deben mantener su tecla que se llama Control presionada. Seleccionan este, la mantienen presionada, presionan este, luego este y luego este, ¿no? Que fueron nuestros gastos. Una vez que ya los seleccionamos todos, si ustedes se fijan, ya están aquí. Simplemente cierro el paréntesis y listo. Entonces, ya tengo la suma de lo que son mis gastos del mes. Por ejemplo, si yo agrego o modifico cualquiera de estos, no tengo que hacer la suma nuevamente. Por ejemplo, digamos que en el hogar tuve que cambiar una lámpara, ¿no? Le pongo lámpara y me costó 500 pesos. Entonces, una vez que ustedes hacen la modificación, acá automáticamente se actualizan los gastos que vamos teniendo. Ok, ya tuvimos los ingresos y ya tenemos los egresos. Ya sabemos cuánto recibimos en el mes y cuánto gastamos. Si queremos saber cuál es nuestra capacidad de ahorro, pues podemos simplemente hacer una pequeña operación. Para saber cuánto es lo que yo puedo ahorrar, simplemente lo que hago es una resta. Ahora voy a tener mi concepto, que es lo que recibo de manera mensual y los gastos que tengo para saber cuál es mi capacidad, cuál es lo que yo puedo ahorrar. Entonces, simplemente le pongo igual y le tomo mis ingresos, le pongo menos los egresos y listo. Si ustedes se fijan, restó a los 17 mil, le restó los 7 mil 600. Esta es la capacidad de ahorro que yo tengo. Es lo que en mi presupuesto imaginario podría llegar a ahorrar a nivel mensual, ¿no? Porque ya tengo un concepto de todos mis gastos. Pues bueno, si ustedes se fijan, nosotros podemos crear nuestro presupuesto de una manera muy sencilla. Ya sea que utilicemos el presupuesto que venía por defecto en nuestra plantilla o que de aquí, con estas ideas que nos dio, partamos y creemos otro de manera muy personal. Que nosotros hagamos uno con nuestros ahorros o con nuestros ingresos totalmente personalizado, ¿no? Solamente poniendo los conceptos que nosotros estamos utilizando. Cualquiera de las dos opciones que ustedes utilicen es válida. Acuérdense que lo importante es que utilicemos las herramientas para practicar el cómo utilizarlas. Entonces, aquí pueden ver este presupuesto que es mucho más sencillo que el que nos dio en lo que fue la plantilla, pero que también es bastante funcional porque está completamente automatizado. Es decir, si yo modifico cualquiera de los datos que tengo acá abajo, pues se van a hacer los ajustes en todos lados. Si ustedes se fijan, si yo le pongo que, por ejemplo, ganara 20 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, se hace el ajuste de manera automática. Entonces, si ganara 8 mil pesos al mes, pues, por ejemplo, se va a hacer de manera automática, ¿no? Lo que es el ajuste sin tener que estar nosotros ajustando todo nuevamente. Esas son las maneras en las que podemos crear un presupuesto mensual y que podamos utilizarlo para llevar un control de nuestras finanzas. Avísenme si hay alguna parte que no se entiende y lo podemos ir haciendo un poco más sencillo. Aquí les dejo esta opción para su presupuesto. Si ustedes se fijan, pues poco a poco podemos ir creando uno de manera muy personalizada. Si tú no has visto los otros videos donde utilizamos plantillas de Word para crear una lista de verificación, para crear nuestro CV, no te preocupes que aquí te lo dejo para que tú tengas todas las herramientas a la mano. Mi nombre es Rosalba y nos vemos la siguiente clase.